La terminal de buses que van rumbo a la antigua Guatemala está desierta. Esto se debe precisamente a que están siendo víctimas los empresarios, los propietarios de buses de extorsiones. Han pedido la intervención de la gobernadora Angelina Azpac y no han sido escuchados. Esta mañana se puede ver el sitio donde se parquean, ocupado por elementos de la policía de PRONA. Dice el Servicio Integridad Profesionalismo Policía y en Zacatepeque está la DPN 102 y la SAC 122. Prácticamente están de adorno. No sabemos qué más pueden estar haciendo porque aparte de eso vemos que iban piezas de venado. Puede ser que haya sido un decomiso. Y es la noticia que se está produciendo en este momento. Agente, ¿podemos pensar que hicieron algún decomiso de estos animalitos, cabezas de venado? Son parte de animalitos que tenemos en exhibición, ya que participamos en diferentes exposiciones, lo cual nos sirve como material de apoyo para venir a concientificar a las personas sobre el gráfico ilegal y la caza ilegal de animalitos. Como viven, nos dedicamos al resguardo de áreas protegidas y al cuido de la flora y fauna. Son restos y material de apoyo para darles una explicación a la persona de qué especies son. ¿Aquí en Antigua han tenido alguna exposición este día? Sí, justamente saliendo de una exposición animada, ya que fuimos parte de una exposición que se le dieron a diferentes jóvenes de diferentes colegios. Esta exposición fue organizada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso es lo que hoy hicimos acto de presencia acá y venimos a darles una pequeña charla y a mostrarles las diferentes especies, las cuales nosotros los guardamos. Y tenemos ahí sí que en distinto cuidado, ¿verdad? ¿Cuándo fue la práctica? La práctica fue aquí, frente al mercadito, por acá fue la práctica. ¿En César Blana, no? ¿No fue en el César Blana? Así es. El agente Hijo del Ángel, ¿qué porta ahí una tarántula? Aquí portamos lo que es una tarántula, la cual es sumamente venenosa, la cual también es una especie protegida. Y como las diferentes piezas que mis compañeros han llevado a la unión. ¿Les llaman también vidas negras? ¿Eh, perdón? ¿Les llaman también la tarántula, la viuda negra, famosa por venenosa? Sí, son de alta peligrosidad y son muy venenosas. ¿Y ahora dónde van a seguir dando este tipo de pláticas? Nosotros nos dedicamos a Echique, cuando nos piden apoyo o alguna exposición, estamos en apreto, hermanos, nos enfocamos a la área creativa donde podemos cuidar la vida. ¿Qué cargo tiene Vitona, ojo, la gente de PNC? Bien, así se trabaja, así se educa, con muestras de animalitos, sobre todo para que no estén haciendo vedas, para que no hayan casas inmoderadas. Ahí pueden ver ustedes las cabezas de venado. En el pasado se hizo decomisos en pastores, ¿verdad?, porque tenían cabezas de animales disecados. Así de que hemos hecho un mix informativo, porque está de pronto también actuando en exposición para preservar los animalitos. Y también esto se dio aquí, en donde está la administración del mercado. Vemos ya saliendo los músicos de esta actividad. No hay buses para la ciudad capital. Hubo un atentado contra una unidad. Se reporta ahí sofer y ayudante, todavía no está clara la información, que pudieron ser víctimas de esos sicarios, de esos extorsionistas. Estaremos dando seguimiento informativo, pero pueden ver acá, en la terminal de buses, completamente desierto. Y ya se fueron las unidades policiacas, una era de Vitona, otra de la PNC. Así les sirve la noche informativa. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.